de los bolivianos. Y por otro lado, el expresidente cívico cruceño, Erlan Bacadíes, llamó a participar del cabildo convocado por la Unión Juvenil Cruceñista. Pueblo cruceño, 2 de noviembre, la Unión Juvenil Cruceñista está convocando a un cabildo a las 7 de la noche. La patria necesita de todos. Todos tenemos que estar en el cabildo. Tenemos que definir cosas urgentes porque no disponemos de mucho tiempo y tenemos que tomar decisiones. Santa Cruz como pueblo tiene que decidir lo que quiere para su patria y lo que quiere para su región.